Pasaje Las Carabelas Seguro que hay alguien viéndome aquí O sea, en este pueblo tiene que haber por estadística Alguien viendo el directo, podría ser Este pobre hombre que tenía mucho calor Que se ha puesto ahí en la cabeza Classic chileno, eh Classic Latam, eh Sombrero Latam esto, un poquito, ¿no? Es un sombrero, ¿no? No, sombrero no, que se ha puesto ahí como... Es muy sombrero Latam Escúchame, este es el vídeo de...